Hermanas estrellas, escucháis, oís el palpitar de mi ardiente manantial tronchado indagando su fervor de precipicio en este planetario estío de hermosura sin faz. Vosotras, mis hermanas mayores, ¿qué sabéis? Decidme, habladme del sentido del abismo, todo futuro sido en el espacio curvo. Contadme, mis hermanas gigantes, contadme que fueron las borrascas nebulosas preñadas de gérmenes dulcísimos y de terribles olvidos sepultados hacia una furiosa potencia en carne viva, devorándose a sí misma, en silencio y hormiga, labio y galaxia o brisa, siempre muerte resucitada. ¿Lo sabéis? ¿Sabéis a dónde iré yo? ¿Sabéis a dónde iréis vosotras, mis lejanas hermanas? ¿Sabéis a dónde irá todo cuando el ojo secreto se aniquile en burbujas de luz? ¿O no tendremos fin? ¿Será todo como en este ensueño en que os sueño, mis hermanas estrellas, mis lejanas, mis gigantes hermanas? Decidme, habladme. ¿Sabéis el destino de nuestros muertos implacables de enigmas? ¿Qué sois, anhelo, puro vientres de luz? ¿Acaso pensamiento de una serena grandeza fugacísima, o verías criaturas de fuego que esperáis algo inauditamente, una mañana de primavera perenne, quizá? ¿Lo sabéis, o no conocéis nada, o no existís ya y sólo contemplo el último parpadeo que lanzasteis sobre la vía láctea, cuando las cunas eran tan sólo pleamares de lodo y semilla de engaño? ¿Me escucháis, o no tienen respuesta mis palabras, de suicida recién nacido? ¿Nos encontraremos al final, o el punto y el anciano, la senda y el minuto, el signo y la bondad, son tan sólo perdidos amuletos de la mente, cenizas de fotones callando en nuestras fuentes milagrosas, polvo de melodías eternas, certero enigma sin pupila, derramándose sobre quietos lagos desconocidos? ¿Y yo, sabéis quién soy, os sonreís, os sois ciegas, sí, os sois ciegas como yo? Hermanas estrellas, mis lejanas, mis gigantes hermanas moribundas sin acto, frágil nota acurrucada como polen de otoño, o labio encendido de muchacha que ha de morir. ¿Qué matriz cercenada se abre en vuestro misterioso nido? ¿Qué pecado pavoroso columbra vuestra incógnita? ¿Hacia qué totalidad embriagada os dirigís sedientas de promesa y descanso? Contadme, contadme vuestros mitos maravillosos de amor hacia los soles inacabables. ¿O no sabéis nada, o sois ciegas como yo, mis hermanas, mis lejanas y gigantes hermanas? Estrellas. ¡Eso Cautista! Gracias.